Casi se desmayó debido a la impresión que le produjo. Aunque para los autodenominados ufólogos, el aspecto sexual del fenómeno ovni no tenga una especial relevancia, y hasta tratan de disimularlo porque va contra las teorías de muchos de ellos, es sin embargo algo fundamental y de una enorme importancia en el fenómeno. Lo que leemos en la Biblia de los Elohim o hijos de Dios, enamorándose de las hijas de los hombres y engendrando con ellas a los metilín, es un brevísimo resumen y un prenuncio de la enorme actividad en torno al sexo que ciertos extraterrestres, han desarrollado y desarrollan en nuestro planeta y de la importancia que para ellos ha tenido la generación y el instinto sexual en su interacción con los humanos. Los reptilianos a los que nos estamos específicamente refiriendo no son solo ellos exageradamente adictos a toda clase de actividades sexuales, sino que han usado estratégicamente el instinto sexual de los humanos a través de muchas generaciones para conservar su influencia sobre la raza humana, a la que siempre han dominado. Al hablar de su sexualidad no me estoy refiriendo a sus abundantes experiencias de tipo genético en las que a los varones les extraen semen y a las mujeres óvulos o incluso las fecundan para extraerles el embrión o el feto al cabo de un tiempo. Me refiero a su exagerada sexualidad personal, de la que tenemos innumerables testimonios de contactados y abducidos, tanto hombres como mujeres, que dicen haber sido violados, a veces de las maneras más sádicas, por extraterrestres, de todas las razas, y especialmente por seres de una estatura superior a la de los grises comunes y que con mucha frecuencia tenían cabeza de lagarto. Hace bastantes años publiqué en una revista un artículo en el que hablaba de 16 casos de varones que habían sido violados por extraterrestres. Y por desgracia, esto no se queda aquí, sino que tiene ramificaciones más hondas e inquietantes, como veremos enseguida. Linda Moulton Howe, a quien tuve el placer de servir de traductor en un congreso celebrado en Acapulco, México, es una de las personas que más seriamente han investigado el fenómeno ovni. En uno de sus escritos narra con todo lujo de detalles un escalofriante hecho que resume estas dos cualidades de nuestros dominadores, su somorfismo y su desmedida sexualidad. En 1995, dos amigos en Orlando, en el estado de Florida, Estados Unidos, se bajaron del coche en el que iban cuando vieron como un ovni a muy baja altura se colocaba encima de una vaca, rodeaba su cuerpo con una especie de manguera y la elevaba unos metros del suelo. La manguera rodeó también el morro del animal, que mugía muy fuertemente. Al cabo de unos minutos la dejaron caer, ellos se acercaron y vieron que estaba muerta. Pero se habían llevado parte del morro. De un hecho similar, en el que le faltaba parte del morro a una vaca, yo fui testigo en 1980 en Puerto Rico tras una incursión nocturna de ovnis. Al volver al coche cayeron en la cuenta de que inexplicablemente habían pasado dos horas y tenían su cuerpo dolorido y con muy extrañas sensaciones. Uno de ellos recordó repentinamente cómo habían sido llevados al ovni y cómo dos seres con apariencia de lagartos y fuertes colas, de alrededor de 1.75 metros de altura, que caminaban sobre sus patas traseras, los habían sodomizado después de inmovilizarlos. Uno de los jóvenes estuvo todo el tiempo inconsciente, pero el otro, que intentó defenderse por la fuerza, recordó no sólo los pormenores de los humillantes actos a los que se vieron sometidos sino todos los detalles de los cuerpos de los lagartos, en especial de sus muy extraños ojos, y las muchas pantallas que había en la pared de la sala circular en la que fueron abusados. Llegados a este punto, no tenemos más remedio que adentrarnos aún más en los campos de una conspiranoia que, si bien tiene partes dudosas, también tiene muchos hechos que la corroboran. Estos hechos indican que aquellos dioses, según nos dice la Biblia que se unieron a las hijas de los hombres, al hacerlo parece que dejaron unas líneas de sangre, que se han conservado a lo largo de los siglos y que constituyen las familias de las cuales, a lo largo del tiempo, han salido los más importantes líderes de la raza humana. En palabras más acordes con la terminología moderna, estos dioses, dejaron en el ADN de sus descendientes unos genes que los dotaban de una inteligencia superior, al mismo tiempo que hacían sus mentes más penetrables y manipulables. Muy probablemente, los niños índigo de nuestros días tienen mucho que ver con todo esto, al igual que el desproporcionado número de genios y personas inteligentes que desde siempre se han dado entre los hijos de Israel. En mi libro, Israel, Pueblo Contacto, intuí algo de esto, aunque entonces me quedé muy lejos de llegar hasta la raíz de los hechos. Con el paso de los siglos, estos genes, aparte de conservarse, se han ido expandiendo y ramificando entre todos los pueblos de la Tierra, y los individuos que los poseen han sido seleccionadamente elegidos por estas inteligencias extraterrestres para ocupar puestos importantes en el liderazgo de los pueblos. El fin último de esta elección es mantener el dominio sobre toda la raza humana, valiéndose de estos inconscientes testaferros. Dado que los antiguos dioses sumerios, los actuales ovninautas reptilianos, no han cambiado nada en su malignidad ni en su odio hacia los seres humanos, se han ocupado muy bien a lo largo de los milenios de ir poniendo al frente de las naciones a individuos, de su sangre, que, en vez de construir una sociedad pacífica, hiciesen de este mundo una constante batalla campal y un auténtico valle de lágrimas y desgracias. Esta es la razón de la triste historia de la humanidad y la causa profunda del mal en el mundo. A lo largo de los siglos, vemos a personas con un extraordinario poder al frente de los destinos de los diversos pueblos. En muchas ocasiones, eran generaciones enteras de la misma familia las que mantenían el poder a lo largo de muchos años. Naturalmente, no tenemos pruebas de que estos poderosos personajes históricos tuviesen genes heredados de los dioses sumerios, acadios y babilonios o que perteneciesen a las líneas de sangre originarias de los Elohim de las que nos hablan algunos autores. Sin embargo, sí es muy curioso que personajes contemporáneos nuestros, que tienen el control de países muy importantes, tengan entre ellos muchos vínculos familiares y, de cierta manera, se pueda decir que provienen todos de un tronco común. Y más curioso aún es que de algunos de ellos sepamos con certeza que son descendientes de ciertos personajes históricos muy poderosos. Ateniéndonos a nuestro tiempo, apellidos como los norteamericanos Bush, Clinton, Cheney, Poindexter, Morgan, Warburg, McNamara, Rockefeller, Brzezinski, Dodds y muchos otros de la élite industrial y financiera de Wall Street, o los europeos Rothschild, Rhodes, Milner, Soros, Kissinger, Aldrich, Carrington, Heath, Churchill, Mountbatten, Redinger, no confundir con Ratzinger, junto con las tradicionales familias reales y nobles de Europa, según expertos genealogistas, tienen sospechosamente muchos ancestros comunes muy poderosos, y las genealogías de algunos de ellos se remontan a la alta, siempre en puestos de... A esto tenemos que añadir que todas estas mismas familias y personajes, a pesar de ser una ínfima minoría comparados con el total de la población mundial, tienen a través de la industria farmacéutica, armamentística, petrolera y bancaria el control de las finanzas de la humanidad. Y aunque a algunos les parezca increíble, muchos de estos famosos y honorabilísimos personajes son los grandes responsables del tráfico de drogas a nivel mundial, tal como pudimos ver en las primeras páginas de este escrito. A mediados del siglo XIX, algunas de estas mismas familias fueron las que motivaron la guerra del opio en China y las que se beneficiaron de ella, y ya en nuestros días, Bush padre se apresuró a invadir Panamá con un motivo aparente, para detener enseguida y silenciar al general Noriega, cuando éste se le reveló, pues, tal como nos decía Casey, el exdirector de la CIA, Noriega era su principal aliado en la introducción de toneladas de cocaína en Estados Unidos, y con su venta a través de la mafia llevaban a cabo todas las sucias, Black Ops, a espaldas del gobierno. Como resultado de la innecesaria invasión, murieron 3.000 panameños. Increíble y poco conocido, pero cierto. Esto es lo que ha llevado a muchos, muchos militares y funcionarios de alto rango a hablar y a publicar libros cuando han descubierto las terriblemente corruptas actividades de su propio gobierno. Han ahondado más en este increíble pero fascinante tema investigadores como Ted Ganderson, Mark Phillips, Henry McCough, Bill Cooper, Ivan Fraser, Alex Jones, Loretta Fox y muchos otros autores a los que, por supuesto, las autoridades se han encargado de desmentir y desprestigiar, cuando no de encarcelar o asesinar. Mucha gente relaciona estas ideas con los famosos protocolos de los sabios de Sion, que las autoridades han tratado repetidamente de desprestigiar, aparecidos a finales del siglo XIX y atribuidos a un grupo de judíos sionistas. En ellos se narran con gran precisión y con un siglo de anticipación muchas de las preocupantes situaciones en las que se halla en la actualidad del planeta. Por mucho tiempo, yo creí que efectivamente muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad eran fruto de este contubernio de sionistas judíos, pero en la actualidad creo que los judíos han sido cogidos por los extrahumanos como chivos expiatorios para que todas las sospechas y culpas caigan sobre ellos y los humanos no caigamos en la cuenta de quienes son nuestros verdaderos enemigos. Cierto es que los judíos, engañados y fanatizados por el maligno Yahvé, han cometido tremendos abusos en Palestina. Pero también es cierto que muchos de estos personajes importantes, entre los que se encuentran de manera prominente numerosos miembros de la familia Rothschild, Kofi Annan, el turbio expresidente de la ONU, casualmente, estaba casado con una Rothschild. Son en Israel tenidos por judíos traidores y renegados, pues no son creyentes y más bien están usando a sus hermanos de sangre para acrecentar aún más sus enormes fortunas y para mantener su propio poder. Quien quiera profundizar en este tema, que tiene mucho que ver con el actual caos económico mundial, puede leer el libro de George Armstrong Rothschild, Money Trust. Podría terminar aquí todo este escrito en el que he tratado de...